Hola, ¿qué tal amigos de Tendencias y Belleza? Yo soy Fabián Hernández y bienvenidos una vez más a un nuevo programa en donde ustedes y nosotros cada día vamos aprendiendo nuevas técnicas. No nos vamos a enfocar tanto hacia la parte de lo que ya existe, sino que ustedes conozcan nuevas formas de tendencias, nuevas formas de belleza y hoy vamos a hablar sobre todo lo que acerca de lo que tiene que ver con el arte, el arte de las caricaturas y nos acompaña un experto en el tema, Guillermo Espina. Guillermo, ¿cómo está? Hola Fabián, ¿todo bien? Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por hacer parte de nuestro programa y cuéntanos un poquito, ¿qué es la caricatura? Bueno, la caricatura más que todo es un dibujo pesando por ahí y de ahí pues uno resalta, generalmente uno tiene el concepto de la caricatura como representación exagerada de la persona, pero no solamente viene siendo la parte exagerada física de la persona, sino también la personalidad o lo que haga dependiendo. La caricatura varía mucho, hay diferentes tipos de caricatura como lo hay en arte, entonces pues eso varía, cada caricaturista tiene su estilo en lo personal. Cuéntanos un poco, antes de hablar de esos estilos que nos estás mencionando, cuéntanos un poco cuánto llevas con este arte, Guillermo. Bueno, yo dibujando desde pequeño, yo creo que tengo su razón dibujando desde pequeño y empezando en el colegio, empecé a dibujar a los amigos míos y a veces los profesores se ponían bravos conmigo y decían que no, tú que vas a estar haciendo dibujos en vez de estar estudiando y eso, y lo agarré como un hobby y de ahí empecé ya a continuar haciendo para fiesta, para amigos de mis padres, por ejemplo, y ahí empezó. Y te funcionó. Sí, lógicamente la práctica con el tiempo, tienes que tener pasión y eso, y eso va agarrando con el tiempo. Correcto. Hablemos un poco, Guillermo, ahora sí de esos estilos que tú mencionas. Cuando tú hablas de estilos de cada caricaturista, cuéntanos como experiencia tuya, ¿cuál es tu estilo? Pues eso iba evolucionando con el tiempo, ¿no? Yo creo que el artista, como cualquier oficio, tú vas encontrando lo que tú quieres en la vida y a medida que vas practicando, te vas enfocando, consiguiendo qué es lo que a mí me gusta. Hay caricaturistas que se enfocan solamente en caras, haciendo las caras, hay otros caricaturas que hacen ya con los cuerpos, con motivos, y hay diferentes tipos de editoriales que ya se hacen conceptos políticos, sociales, o cualquier, hacia otros simplemente se enfocan a hacer las caras o la parte física, ¿no? A mí me gusta como combinar los dos como híbridos, ¿no? Hacer la parte física, pero también preguntar el hobby, conocer la persona. Sí. Yo he tenido experiencias dibujando en parques, estuve en Venezuela, en Nueva York también estuve trabajando, haciendo caricaturas de las turistas, y de ahí es como un conocimiento de la persona también y tratarlo de reflejar a través de un lienzo que uno tiene para captarlo ahí. Correcto. ¿Qué tan complicado puede llegar a ser una caricatura? ¿Qué tan complicado? ¿Qué tan complicado? Porque digamos, muchas personas, muchos televidentes que nos están viendo, que son jóvenes, porque como tú sabes, no solamente nos ven en Colombia, sino a nivel Latinoamérica, y muchos jóvenes que de pronto hoy en día tienen esa pasión, dicen, no, pero es que yo quiero ser caricaturista, yo quiero ser dibujante, quiero hacer arte y quiero convertirme en un artista, y bueno, tienen 20, 25 años y quieren empezar con esta pasión, tú lo haces desde pequeño. Cuéntales a esos televidentes qué tan difícil es hacer una caricatura. A ver, yo siempre con la gente que yo he hablado y me he encontrado mucho cuando la gente dice que yo no tengo ningún talento, yo no sirvo y eso, y yo la primera recomendación que yo le hago a la persona es que todos tenemos talento para algo, y si tú quieres algo, hacerlo, hazlo, o sea, nunca es viejo, nunca eres tan tarde para hacerlo. Yo tengo ejemplos de mi mamá, mi madre, por ejemplo, empezó a hacer arte, mendi, cosas así. Sí. A una edad que la gente dice, no, ¿ya qué voy a ponerme? Entonces, yo creo que esto es un oficio que tú no te retiras tampoco, no te jubilas. Exacto. Picasso trabajó hasta los 85 años, hasta que murió. Sí. Van Gogh empezó muy tarde también, entonces cualquier persona tiene, puede empezar a hacer caricaturista, es decir, solamente es la voluntad, por supuesto, como cualquier cosa que tú pienses, es difícil el camino y todo lo demás, pero mientras la práctica eso va evolucionando. Sí. La práctica me ha ayudado, yo no es que, wow, tú haces eso, eso es constante de tiempo también. Paso a paso. Guillermo, hablemos un poco ya como de tu parte personal, hablemos un poquito de esas experiencias que yo sé que muchos de los televidentes que les interesan todo el tipo de artes, les gusta escuchar un poco de la historia. Bien. Cuéntanos, desde tu experiencia en el exterior, ¿cómo se vive esta técnica y este arte de la caricatura? Bueno, salir es importante. Sí. Yo le recomiendo a cualquier artista, o ya sea que esté viviendo en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, siempre salir es importante, encontrarse con otras personas, entenderse. Sí. Yo cuando vi en Venezuela yo era muy poco de los caricaturistas que había. Cuando llegué a Nueva York, por ejemplo, me di cuenta de una diversidad de cultura, diversidad de formas de hacer caricaturas que te abre la mente también, ¿no? Y entonces yo le recomendaría primero también a la persona es salir. Sí. Si no puedes salir físicamente, explora, explora diferente. Ahora tenía una en internet que antes no se tenía. Correcto. Y fue en el contacto con mucha gente de todas partes y conocer diferentes tendencias. Ya estamos más cercanos que antes, por supuesto. Vamos a hablar también de la técnica como tal, Guillermo, y es de la variedad y de la diversidad que existen para hacer. Tú que eres el experto en el tema, cuéntanos cuáles son esas variedades, diversidad que existen. Cuando tú haces una caricatura, utilizas colores. Ya de pronto muchas personas conocen caricaturas a blanco y negro. Pero tú desde tu perspectiva, tú como artista, ¿qué técnica utilizas? Bueno, yo soy enamorado primero del marcador. A mí me encanta dibujar con la caricatura del marcador. Correcto. Un amigo caricaturista chino que conocí también en Nueva York me decía. Y me dijo, creo que yo me identificé con él, me dijo, tú eres un enamorado de la línea. Sí. Yo dibujo más haciendo caricaturas en líneas. Por ejemplo, yo te puse a dibujar a ti. Voy a empezar acá. Donde me... Tengo, ahí, mientras que tú vas a empezar la técnica, tengo una pregunta antes por hacer. Bueno, las personas que van a empezar con el tema dicen, bueno, listo, vamos a coger la técnica de Guillermo a trabajar con marcador. Si se equivocan, pues es lógico que deben volver a empezar. Pero tú, ¿qué tips le puedes dar a esas personas para no equivocarse en tanto? Bueno, yo ahorita estoy empezando a hacerlo directo. Sí. Generalmente yo he empezado a hacerlo con lápiz y luego empecé con el marcador. Mejor empezar primero con lápiz y después vas resaltando con marcador, por ejemplo. Sí. Generalmente también se puede recomendar pensar mucho en, por ejemplo, en figuras geométricas y, por ejemplo, la cara tuya es un poquito cuadrada o se me... Sí. Uno se puede guiar un poquito así por el estilo. Y mientras va uno evolucionando, obviamente el marcador, lo que tiene el problema del marcador es que una vez que te vas a la línea ya no puedes hacerlo. Ya no puedes devolver. Ya no te puedes devolver. Pero entonces sí es mejor empezar con un lápiz y ya después. Correcto. Mientras que tú vas haciendo la caricatura, recuérdale una vez más a los televidentes cuánto tiempo llevas en este oficio como artista en general. Como artista en general, vamos a decir como unos ocho años más o menos dibujando. Sí, como ocho dibujando. Toda tu experiencia ha sido fuera de Colombia. Sí, en Venezuela y en Estados Unidos, más que todo en Nueva York. Estuve dibujando a gente, a turistas, conociendo y eso. Perfecto. Guillermo, hablemos un poco de la imaginación, la perspectiva que tú obtienes al hacer una característica, una caricatura, perdón. ¿Y qué plasmas o qué piensas mientras que vas haciendo la caricatura? Mientras voy, a mí me gusta mucho hablar con una persona. Sí. Pues sí, en un evento, una caricatura, a veces, dependiendo de la persona, hay personas que son muy reservadas y yo les pregunto, ¿qué te gusta hacer? Y eso para ir conociéndola y a veces son más abiertos. Otros me dicen, haga lo que tú quieras. Cuando me dicen, haga lo que tú quieras, es la peor respuesta que yo puedo responder. Porque es una infinidad, tú no conoces a nadie, entonces es difícil. Pero ya cuando la persona se deja hablar y eso, es más fácil y la caricatura suele salir un poco mejor que si la persona simplemente se siente. Cuando te llega esa pregunta, que haz lo que quieras hacer, ¿en qué piensas? Entonces, cuando, me imagino que pienso yo, tú me corriges, si una persona te llega de regreso y te hace esa pregunta, tú automáticamente, me imagino que entras como en una especie de bloqueo. Porque tú, o digamos un bloqueo en donde dices, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a caricaturizar? ¿En qué piensas en ese momento, Guillermo? En ese momento, depende de donde yo estoy. Cuando estaba, por ejemplo, en Venezuela o estaba trabajando en una fiesta o algo, lo hacía más o menos con el motivo de la fiesta o si veía algo, algunos zapatos o alguna cosa, un detalle, ahí yo me fijaba. Si no, pues, o algún rasgo físico me voy más allá. Es difícil, no todas las caricaturas te van a salir buenas, eso sí, una recomendación. No creas, no pienses que una caricatura te van a salir todas geniales, como todo, hay canciones, como que hay canciones que te gustan uno más que otra. Correcto. Igual las caricaturas también. Entonces, dependiendo, es como una conexión, yo siempre creo que es la conexión, cuando la mente me dice, oh, esa caricatura salió bien, yo le digo, a veces no es yo, es como una conexión por parte de... La conexión como entre la comunicación visual que puede haber, ¿no? Con la persona y con la otra. Y yo siempre pienso en eso, no es solamente el dibujante o el artista, como quieras llamarlo, sino es la conexión que pueda tener con la persona. Perfecto. Guillermo, ¿por qué se utiliza la exageración? ¿Por qué al hacer una caricatura, si bien es cierto que, digamos, ya el arte como tal es hacer una exageración, como tú lo mencionabas anteriormente, pero es el por qué, ¿por qué es la exageración dentro de la caricatura? Yo creo que es por el mismo término el concepto de caricatura, porque caricatura viene siendo el verbo cargar, sí, de ahí viene, de caricar, de cargar, es como de cargar más cosas hacia la persona, de ahí viene el término. Ahora, hoy en día las caricaturas han variado mucho, como evoluciona el arte, sí, antes el arte era algo que era casi igual a una fotocopia, y la gente que tenía una pintura era un lujo, porque no existía la fotografía en ese momento. Perfecto. Entonces, hoy en día, ya después empezó la fotografía a salir, también empezaron a salir artistas más modernos y a crear diferentes tipos de artes o de pintura, y en ese caso las caricaturas, pero mucho, mucha gente que considera la caricatura como algo, no como un arte, ¿no? Sí, y el concepto de arte también es muy relativo también, entonces, y no hay un algo bueno o malo en arte, porque es un gusto también. Perfecto, listo. Vamos a ir a una pausa, Guillermo, y ustedes no se pueden despegar, porque al regresar vamos a ver cómo queda esta caricatura. Continuamos aquí en Tendencias y Belleza. Y antes de continuar con la técnica del día de hoy, con nuestro experto en caricaturas, yo les recuerdo que ustedes tienen una línea para comunicarse con nosotros, si es nuestro correo electrónico, tendenciasybelleza.gmail.com Ustedes ahí nos pueden enviar todos sus comentarios acerca de cómo les ha parecido el programa, cómo les ha parecido las técnicas, todo lo de maquillaje, mascarillas, y todo lo que hemos hablado acá. Participen, gracias por las personas que ya han participado, les enviamos un saludo muy especial. Guillermo, vamos a hablar un poco de la caricatura, tú sigues haciendo ahí el proceso, pero hablemos un poco más allá de, tú como artista, debes tener como una preferencia de alguna caricatura que hayas hecho. ¿Cuál es esa caricatura que más te ha gustado a ti? Hay diversas. Generalmente me gusta mucho dibujar gente muy mayor. Sí. Tuve una experiencia muy bonita en Nueva York. Dibujé a una pareja que tenía como 50 o 60 años de casados. Y verlos a ellos, caricaturizarlos, y les pregunté sobre su hobby. Y a ella les dejé cocinando a él, porque era pescando. Y el encuentro con ellos, entre ellos, cuando les mostré, fue para ellos. Nunca se habían hecho una caricatura, teniendo ya, estamos hablando sobre los 80. Sí. ¿Y te habías hecho una caricatura? No, nunca. Y fue como un orgullo también hacerlo. ¿Y la reacción? Ese es el mejor regalo, precio, lo que te pueden pagar a ti. La reacción de ellos fue demasiado hermosa. Lástima que no tengo ahorita la foto conmigo, pero es que yo recuerde. Sí. Así es una de las mejores. Gente joven, hay diversas, las reacciones son muy diversas. Sí. Como hay gente que no les puede gustar también. Hay gente que no les gusta. Claro, o sea, eso pasa. Hay gente que se toma ofendido, que no les gustan. Yo tuve un caso de una niña que no le gustó en Venezuela. Y cuando se la mostré, de una vez la miró y la agarró y la reventó así de una vez. Así de una y la mamá. Yo creo que era porque también la niña era muy consentida. No, hija, eso no se hace, que no se quema. Pero no le gustó para nada, que eso no soy yo. Hay gente que se ofende, hay gente que cree que no es así. Entonces, hay diversas reacciones. ¿Y hay personas que no entienden que el arte es muy diverso? Es como lo que estamos hablando. Es difícil cuando la gente me dice a mí, pero va a quedar bien. Y le digo, bueno, tú vas a ser el juez al final. Perfecto. Yo no te voy a asegurar que te va a gustar porque es algo tan relativo. Yo te voy a mostrar. Y si te gusta bien, y si no, bueno, es lo que yo vi en eso. Y en el momento que agarro el lápiz también. Correcto. Porque haciendo, por ejemplo, en este momento rápido, puede que de repente haciendo dos o tres más te salga mejor también. Perfecto. Esa es la práctica, ¿no? Es la práctica y el momento también, que también como fluya y eso, ¿no? Hablemos un poquito de los tiempos, Guillermo. Hablemos, ¿cuánto tardas en hacer una caricatura? O sea, ¿se ha vuelto complejo la elaboración de una caricatura para ti? ¿Y cuál ha sido esa caricatura que más tiempo te ha llevado? Eso varía. Eso varía. Generalmente, cuando se hace gente, como por ejemplo, más morena, ya un poquito más de tiempo también. Depende de lo que tienes que rellenar un poquito más y eso. Pero sí varía. La gente mayor, que tenga más características y cosas así, llevan un poquito más tiempo, yo creo. Y creo que le dedico. Y todo depende también, hay gente que quiere ya la caricatura en un minuto y entonces puede que te salga en unos cinco minutos, como a veces me pueda demorar. Yo soy de los que, ok, pues cinco o diez minutos aproximadamente puedo hacer una caricatura, como a veces puedo tomar más, dependiendo. Lo que quiera. Muy bien. Hablemos también, Guillermo, sobre otras técnicas que tú manejas. Te hago esta pregunta porque muchas personas de pronto son artistas integrales. Dicen, bueno, soy artista, pero me dedico a tal cosa. Pero mi hobby es este. ¿Tú consideras que hacer caricaturas es tu trabajo o tu hobby o tu pasión? Una vez alguien me preguntó, es en inglés, que si era my job, o sea, trabajo o my hobby. Y yo le dije, my jobby, my jobby, como decir que es mi trabajo y mi hobby a la vez. Interesante. Yo le dije, sí, y es verdad, es como, aparte de eso, me gusta también la fotografía, es otra cosa, otra pasión que me gusta también hacer. Hay un famoso artista que se llama Nadar, francés, si no me equivoco, que era fotógrafo y caricaturista también a la vez. Entonces, se pueden combinar los oficios. Yo sé que en este tiempo es difícil, a veces, por el corre tiempo. Yo me acuerdo una cita de Seneca que decía que a veces no es que no tengamos tiempo, sino que perdemos mucho. Y si sabemos organizarnos bien con el tiempo, eso nos va a ayudar también. Si tú quieres, si tienes voluntad, claro que sí. Escusas vas a conseguir siempre para decir que no, no pude hacer esto porque no te dé tiempo. Esa es la más popular. De acuerdo. Pero uno tiene que, de verdad, ponerle empeño como voluntad. Perfecto. Pasemos a una parte, ya acabas de tocar unos temas, digamos que de tu vida, pero vamos a hablar un poco de Guillermo Ospina como tal. ¿Con qué combina la caricatura? ¿Tienes otra profesión aparte de hacer caricaturas? Fotografía, lo que yo te he dicho. Ilustración también hago, también. Solía hacer caricaturas, pero por un periódico también, en Venezuela también. Pero más que todo soy ahorita caricaturista y también hago fotografía. Esas son las dos cosas que yo me dedico más que todo. Caricaturas para eventos públicos también, en redes sociales. Pero también caricaturas como regalos también para una persona que me envía una foto. A veces suelen ser mejores cuando son con fotos o con tiempo, porque tienes más tiempo para explorar a la persona, dedicarle tiempo. Es diferente que en un evento público. Porque en un evento público tienes 20 personas que tienes que hacer en una misma noche, 20, 35, y es un poco más rápido todo. Entonces no es tanto el tiempo que le puedes dedicar como una fotografía que te manden y que sea más dedicado con un poco más de tiempo. Muy bien, Guillermo. Bueno, pues si ustedes son las personas que les gusta esta técnica y están interesados, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, tendenciasibelleza.gmail.com. Nos pueden escribir, hablar todo acerca de la técnica que han visto hoy. Pero si por el contrario quieren comunicarse con Guillermo para trabajar esta técnica, ahorita ya me acordé de una pregunta que te voy a hacer, Guillermo. Pero quiero dejarte con los televidentes un segundito para que tú le digas a ellos dónde te pueden contactar aquellas personas que quieran, digamos, descubrir más a fondo tu arte. Dónde te pueden comunicar, tienes redes sociales, así que te dejo con los televidentes. Sí, me pueden contactar a Guillermo Pina, Visual Artist, lo pueden conseguir en internet. Hay un blog, ahí tienen mi correo electrónico. O a través de los teléfonos que también nos lo vamos a pasar ahí en la pantalla. También me pueden comunicar por ahí y pueden, aparte, si quieren una caricatura o conversar acerca de técnico, aprender, ¿por qué no? Podemos conversar. Perfecto. Guillermo, cuando uno tiene una técnica, ¿cierto? Cuando uno domina un arte, por lo general siempre le gusta transmitirlo, comunicarlo, incluso muchas veces enseñarlo. A ti la parte de la pedagogía como tal, de enseñarle a las personas esta técnica de una manera u otra, voluntaria o con presupuesto, ¿te llama la atención enseñar tu técnica? Sí, ahorita, a medida que ya voy evolucionando en esta profesión, sí me gustaría, porque como uno recibe, tiene que dar también, ¿no? Al principio estaba como, no, yo todavía no estoy preparado para enseñar, yo creo que al final uno nunca está tan bien preparado, tiene que también ir explorando, ir enseñando a la persona. Y yo creo que también es un recíproco, conocer también de la gente que quiere dibujar. Los niños son los mejores maestros, yo pienso. Sí. Porque uno cuando es niño, uno tiene la imaginación increíble, cuando ya uno crece que va creando patrones en la vida de que es así, aquí, aquí. Porque, pero, ¿por qué no? Sí me gustaría, porque mi pasión nació fue cuando estaba yo como un muchacho, un niño, un niño. Sí. Y yo creo que ojalá siga uno siendo, teniendo ese niño adentro todavía para que siga creyendo e imaginándose. El día que se termine esa cuestión de niño, yo creo que también se termina esto. Muy bien. Bueno, Guillermo, ya vamos llegando al final del programa y ya vamos a mostrar la caricatura. ¿Cómo me dibujaste? ¿Qué perspectiva tuviste para hacer la caricatura? Mostrémosla aquí, por favor, a esta cámara. Aquí está. Háblanos un poco. Bueno, si ven aquí, bueno, por supuesto, generalmente yo hago la cabeza un poquito grande, que es un poco de la caricatura. Te hice con tu camisa de cuadro, tu café, por supuesto, y las cámaras aquí al lado con el set y aquí con tu camisa y, y bueno, un poquito, un pelito aquí. Y, sin cuando que sale, y los ojos, claro. Eso fue lo que más o menos conseguí contigo y apuntando y hablando hacia la, hacia la cámara y, por supuesto, todas las luces acá. Ese es como tu, el día a día environment. Siempre vas a ver tu cámara, las luces al lado, y, por supuesto, un cafecito como que siempre se toma. Muchísimas gracias, Guillermo, por ser parte de Tendencias y Belleza, por aceptar nuestra invitación. Nada, yo quiero que le regales a los televidentes un tip a esas personas que quieren hacer arte, que se quieren volver artistas como tú y que quieren dominar esta técnica. ¿Qué recomendación le puedes dar? Háganlo, dibujen, práctica más que todo, no se queden palabras y dibujen y busquen la pasión, que yo creo que todos lo pueden hacer mientras haya pasión y amor hacia el trabajo. Pues yo voy a mostrar acá, si ustedes quieren hacer parte de esta técnica y quieren aprender muchísimo más ahí en pantalla, ustedes ya saben, están apareciendo los contactos de Guillermo Espina. Esto es arte, esto es pasión, si a ustedes les gusta pues hagan las cosas con amor, con pasión para que un resultado como estos pueda llegar a todos ustedes. Nuevamente les recuerdo a las personas que se conectan con nosotros, ya estamos terminando el programa, pero ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico tendenciasybelleza.gmail.com Ustedes nos pueden enviar dudas, sugerencias, opiniones. Si quieren participar en Tendencias y Belleza, háganlo, escríbanos ahí. Si ustedes han puesto en práctica todo lo que hemos enseñado acá, entonces también nos envían las fotos de las mascarillas que nuestra cosmetóloga experta que participa acá con nosotros les ha enseñado. Todo, todo acerca de los peinados, maquillaje, todo lo que han visto acá, ustedes nos pueden retroalimentar en nuestro correo electrónico. Bueno, pues Guillermo, una vez más, gracias, gracias mil por estar con nosotros, por hacer parte de Tendencias y Belleza. Ya haces parte de nosotros, cuando quieras, bienvenido. Gracias, espero volver pronto. Bueno, pues yo les recuerdo que yo soy Fabián Hernández y esto ha sido un programa más de Tendencias y Belleza. Esperamos que les haya gustado esta técnica. Ustedes ya saben ahí comunicarse con Guillermo si les gustó para que les puedan hacer una caricatura o, por qué no, aprender de esta técnica. Ustedes y yo tenemos una próxima cita en una entrega de más de Tendencias y Belleza. Chao. Chao. Chao.